Con motivo de haberse cumplido el aniversario número 43 del pase a la inmortalidad de Arturo Jauretche, el miércoles 31 de mayo, la UNAJ recordó al gran intelectual del pensamiento nacional, donde se repasaron los principales aportes del autor. Fue un historiador, un escritor, un ideólogo del peronismo, en el cual nosotros abrevábamos para buscar que nuestros ideales estén representados. Por eso que es un orgullo para mí tener que presentar a estos dos compañeros y el orgullo más grande que tengo yo es que nuestra universidad lleve su nombre. Mirá, algunos estamos convencidos que es una responsabilidad de la universidad que se honra con llevar el nombre de uno de los intelectuales más brillantes que ha dado la patria y además un gran militante, devolver sobre Jauretche, fundamentalmente por su tremenda vigencia. Generar conciencia de que es necesario que Arturo Jauretche y el resto de los pensadores del liderio nacional entren a las currículas de las universidades públicas. Vamos a hacer un repaso de las ideas de Arturo Jauretche, cómo esas ideas nos sirven para pensar la actualidad, ¿cierto? Cómo las ideas de Jauretche nos pueden iluminar el presente para pensar la realidad actual, que es lo fundamental, es decir, usar los conceptos de Jauretche, las ideas, como herramientas para lograr pensar la realidad nacional. Jauretche hacía mucho hincapié en la necesidad de pensar en nacional. ¿Pensar en nacional en qué sentido? En pensar según nuestra propia realidad, en pensar con nuestros propios criterios, ¿no? Es decir, en pensar en función de los problemas de la Argentina. ¡Plata en español! ¡Plata en español! ¡No! ¡Gracias!